Música Eso va para ti mi guarita Música Al ritmo de chilenas Música Y no más por ellas Y por ellas Porque son bellas Música También hay mil lindas amarillas Música Hay mujeres bellas Música Pero no para los lobos Música 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 Aquí en Pimberas Hay cerebro Más Echándole a andar compadre Cada mañana aprendemos cosas nuevas Aquí mando saludos para todos mis amigos de los Tecladistas Toda la región istenga Bucano, Taneñi Natudo, Tuntame Sacuba Música Música Música